Bienvenidos al bosque. Después de haber hecho la versión en inglés de este vídeo, mi primera versión, ahora os hago la castellana, que creo que es donde mejor fluyo. Hoy os hablo de la fiesta de San Juan, una fiesta mágica, de las más mágicas por excelencia, cuyo origen se cree celta, y he escogido este prado lleno de flora féérica, de flora relacionada con las hadas, como la hierba sanjuanera, que ya os he mostrado en muchos de mis vídeos y que yo le tengo especial adoración y cariño, como ya sabéis todos los que me seguís tanto en Instagram como en YouTube. Como os decía, esta hierba está presente en un montón de rituales de los que podéis hacer esta noche. De hecho, si la tiráis al agua también la purifica. Mi abuela dejaba garrafas de agua esa noche en el balcón porque decía que Asís quedaba bendecida por los espíritus esa noche mágica. Bien, es un momento en el que el mundo sutil está muy cerca del mundo de los humanos, como en esta luz dorada en la que todo se une y queda confuso y unido y junto. Podría ser un momento en el que todas las reglas convencionales de este mundo se desmontan y todo se une. Es decir, los mundos sutiles están mucho más cerca de la realidad humana. Puesto que es un día en el que es el día más largo y la noche más corta, es un momento idóneo para la purificación y la evolución. De hecho, es la noche de los elementos. Y elementos que purifican son el fuego y el agua. Así que os invito a desprenderos de todo aquello que os hizo maño en el pasado, que lo queméis, que lo olvidéis, que evolucionéis hacia la mejor versión de vosotros mismos y que, bueno, pues feliz noche de San Juan y que las hadas os guíen.